Bueno, venir a explicar también a la Cámara de Senadores, recibir la invitación de los senadores para también explicar el caso de los policías, venir a contarles cómo fue, cómo se inició la investigación, cómo se trabajó en base a las denuncias web, también contarles eso, cómo se viene trabajando con la recepción de denuncias web, cómo es el sistema, cómo se mantiene el anonimato, para que la gente pueda seguir denunciando y aportando datos que sirven y para llegar a estas medidas, digamos, para poder llegar a una condena judicial digamos, en este caso, para aportar todo a la justicia. ¿Qué es lo que se puede saber de este caso de narcopolicías? ¿Fueron capturados? ¿Cuántos son? Sí, como ya lo explicamos el otro día, lo que se viene explicando son 8 policías los que quedaron detenidos a disposición de la justicia, que es donde tienen que explicar la situación de ellos, la situación procesal. ¿Cuánta es la cantidad de droga que tenían en definitiva? Porque el jefe de policía había dicho que solamente tenían 34 gramos de marihuana, pero ¿se sabe fehacientemente cuál era la cantidad? Nosotros, lo que acá nos preocupa no es la cantidad, sino, digamos, que hayan tenido sustancia estos efectivos en ese momento cuando fueron detenidos. La información que se pasó, que dio el jefe de policía, es eso, que había 34 gramos y que contan en las actas de secuestro cuando hace la Policía Federal. Pero no es la cantidad, sino el hecho que un efectivo policial tenga sustancia, nosotros en ese sentido no vamos a permitir y por eso hoy tienen que estar en el lugar aclarando su situación judicial. Después de este caso, ¿se los estaban siguiendo a estos policías? ¿Te había sospechas sobre ellos? Había una investigación que ya venía en base a estas denuncias web y a información que ya tenía la Fiscalía también, y en el cruzamiento de la información era un efectivo el que estaba investigado y después cuando se cruza la información se determina que quedan procesados todos. Después de este caso, ¿van a ser más profundas las investigaciones dentro del cuerpo policial? Son las herramientas que venimos trabajando a lo largo de estos últimos años, la modificación del código procesal, la incorporación de nuevos sistemas, de las denuncias web, todo eso. Son herramientas que permiten eso, poder detectar rápidamente estos tipos que quieren penetrar o infiltrarse dentro de lo que es la policía y poder erradicarlos y sacarlos. Así que seguramente todos los mecanismos de control sirven para poder detectar y erradicar a este tipo de gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!